buenos días a todos muchísimas gracias por la invitación primero antes de empezar quería agradecer la organización la ruche y sobre todo helga zapp la ruche por la invitación para mí es siempre un honor participar en cualquier proyecto de organización porque de toda la gente que están por ahí yo creo que la organización la ruche es sin lugar a duda la gente que más visión visión tiene del futuro y son más visionarios y desafortunadamente linda luz que ya no está con nosotros para mí desde mi punto de vista es uno de los estadistas más importantes de los 50 años y obviamente hoy en día todo lo que está pasando ha sido su visión su sueño y su entendimiento del mundo desde hace como mínimo 50 años la misión a marte la misión a marte está de moda perseverancia ya está o del el nombre no del de la misión americana de perseverancia por subir los ya está camino del marte además tanto china como los Emiratos Árabes Unidos han lanzado también misiones que tiene como objetivo hacer que los rovers de estos países también exploran la superficie hoy en día tenemos dos modelos principales cuando hablamos de desarrollo del mundo cosmocolonialismo e infracolonialismo los eeuu están muy metidos en el tema de cosmocolonialismo también china y en menor parte rusia la idea del proyecto por supuesto no es que comienzan a transportar elio 3 de la luna o diamantes desde el cinturón de esteroides aún será más costoso que por ejemplo encontrarlo en la tierra sino crear una colonia y no importa que sea el mar del alumno los satélites o sea colonias autosuficientes por lo que nos obligaría a transformar radicalmente nuestro sistema económico aquí es decir la energía nuclear ciclos cerrados en todos los formatos de producción complejos automáticos de minería robótica que encuentran todo lo que necesitan el martes y comienzan a digamos trabajar o producir toda ahí un sistema cerrado de ciclo biológico absolutamente limpio y que utiliza todos los residuos este es un paso fundamental en el desarrollo el país que da este paso comienza a recibir lo que en inglés se llama ismet es decir a un derecho no posesorio para usar o aprovechar la propiedad del otro sin poseerlo porque si podemos o puedes hacer una base en marte entendemos todos los recursos naturales que están ahí entonces extraer petróleo por ejemplo en planeta tierra no es un problema para nada este se puede hacer a nivel de la pequeña empresa la capitalización de todo su territorio aumenta el país y se vuelve virtualmente indestructible en un conflicto nuclear porque con calma puedes colocar dos docenas de misiles en el cinturón de asteroides e informar cortesmente a sus probables contrincantes de las consecuencias el único inconveniente de esta fuerte construcción llamada cosmocolonialismo es que es inmensamente costoso la unión europea está fuera del juego por ahora porque su espacio en curado en la guiana francesa está muy lejano y también muy inconveniente no se resulta ningún problema resuelve ningún problema china tiene sus propios cosmógenos el problema que es a nivel de desarrollo es de nivel de la unión soviética de los años 70 pero no obstante algo es algo y ellos obviamente siguen mejorando y modernizando su sistema a paso gigantes eeuu rusia además tiene su propia experiencia incluidas los cohetes de de propulsión nuclear el proyecto tierra luna martes un proyecto de que el mundo rusia va como mínimo 50 años hablando de esto yo quería resaltar que para mí un mundo rusia es de los estadistas más importantes del último medio siglo y él lo había muy muy claro este proyecto que es como ello ha dicho muchas veces es problema de infraestructura y por eso el proyecto más probable para un futuro próximo es trabajo trabajar con la infraestructura hay un concepto interesante que podríamos examinar que la infraestructura no debería pertenecer a un territorio separado sino a toda la humanidad esto por cierto requiere no sólo la reestructuración completa del modelo económico del mundo sino también un cambio completo de las leyes mundiales debería aparecer un sujeto de derecho como la humanidad no la o no no una organización internacional sino la humanidad la infraestructura en proyectos de infraestructura se entiende de manera extremadamente amplia no estamos sólo hablando de carreteras o puentes o viaductos o gasoductos etcétera sino también grandes centrales eléctricas para cualquier red de informática de navegación por satélite comunicaciones toda la infraestructura de espacios cercanos incluidos obviamente los cosmódromos este modelo supone una limitación drástica de las hostilidades porque el daño a la infraestructura que pertenece a la humanidad automáticamente convertiría a los que dañan en un paria es a un proceso que cambia completamente las reglas de juego en la tierra y en este sentido existe una oportunidad real que los territorios que hoy se encuentran un estado de explotación política también económico y social podrían convertirse en 100 años en lugares más desarrollados del mundo concretamente estoy hablando del continente africano y otra vez repito el tema de la visión que el mundo ruso ha tenido sobre áfrica el desarrollo del continente africano remota yo lo he visto los artículos que ha leído los años 80 es decir a lindon ruso un visionario del desarrollo no tanto tecnológico como político económico de planetas tierra ahora porque áfrica respuesta si tratamos ahora en europa cambiar por ejemplo la vía ferroviaria existente a una normal y por varias razones el ancho de bien diferentes fueron carriles en diferentes países del mundo es diferente lo que crea ciertos digamos obstáculos para el transporte de mercancías el transporte de pasajeros obviamente también a una gran cantidad de carreteras este es un trabajo increíblemente largo y obviamente muy costoso así que los ingenieros en europa han estado tratando de hacer pistas eficientes de ancho en europa desde el siglo 19 y este proyecto nunca se ha implementado ahora en áfrica tenemos nueve o diez incluso más vías de ferrocarriles estando y todo en un estado absolutamente deplorable y todo este debe ser reconstruido entonces si vamos reconstruyendo todo de cero podemos hacer lo que podríamos llamar el corredor de infraestructura desde el principio carreteras ferrocarriles redes a comunicaciones por satélites centros educativos sociales es decir estamos creando un corredor de desarrollo y mejorando la vida del ser humano por kilómetro cuadrado de espacio contra naturaleza otra frase visionaria concepto no de la luz y si hacemos cinco por ejemplo de estos corredores en áfrica entonces tendremos la mejor conectividad de infraestructura del mundo y está claro que el capital irá allí de inmediato además estas carreteras o vías no son propiedad de políticos africanos o de algún transnacional sino de la humanidad todo se trata de bien común y obviamente se trata de la gente a nivel internacional y esas son personas sensatas con la que podemos negociar esta opción es bastante posible pero es una inversión de muchísimo dinero billón de dólares en tal escenario es obvio que la lucha será por territorios subdesarrollados en primer lugar áfrica pero también rusia porque rusia también es comprensible prácticamente no tenemos en rusia una red de carreteras capilares a diferencia de europa lo que significa que al invertir en ella puedes obtener muchas ganancias para rusia los puntos de crecimiento son autopistas de velocidad super alta carreteras capilares y definitivamente necesitamos un avión supersónico y también la infraestructura de la ruta del mar del norte otro tema que le han hablado muchísimo y no es la capacidad de ir ahí en barcos de propulsión nuclear esto es un problema ahora sin un cambio completo en toda la infraestructura del norte entonces esto me lleva al último punto de mi presentación el cosmos así como el infracolonialismo requiere un cambio radical en el sistema financiero mundial y obviamente mucho dinero porque estos proyectos no darán ninguna ganancia o retorno sobre el capital en 4 o 10 o incluso 20 años esta es la cuestión de lo que inviertes durante 100 o 120 años después del cual obtiene un paso del desarrollo colosal pero necesitamos un instrumento financiero que nos permite vivir durante estos 100 años y en estos momentos este instrumento financiero no existe déjenme explicar el dinero simple es porque estamos hablando de dinero simple o dinero largo dinero simple es dinero que puedes convertir libremente y contar libremente como números el dinero complejo el largo puede tener muchos componentes y algunos de esos componentes son escalares ese es por ejemplo cuando estamos hablando de divisas de balance algunos son vectorales o vectores me parece que se llaman en español es decir dinero de proyecto dirigido a ciertos cambios en el mundo es decir un dinero que se usa para acumulación llamado largo o incisment y para temas contables completamente diferente eso es un elemento fundamental del sistema financiero en cambio hubo una vez la idea de crear derivados pero la economía de los derivados dado que no tienen un portador material pronunciado tiene la capacidad de separarse de lo real y por lo tanto no funciona porque ya lo hemos visto no convirtió en un objeto de especulación descarada entonces estamos hablando de dinero largo y proyectos de más de 100 años pero la pregunta es la humanidad realmente necesita espacio o cosmos y que aportan las imágenes de galaxias distantes además del placer estético y otra vez un bien lo tiene absolutamente claro la respuesta la respuesta es el espacio es política en este sentido eeuu la ha convertido en una necesidad política intrínseca incluso si nos vamos a la astropolítica aún permanecemos atados a la tierra por mucho tiempo podemos construir colonias en la luna o marte pero estas serán colonias de sólo cientos de personas o sea verdaderamente si lo pensamos bien no hemos ido al espacio y no lo digo como un teórico de conspiración que habla de tierra plano que el hombre nunca llegó a la luna pero en comparación con miles de millones de terrícolas no las personas que estamos aquí en planeta tierra los 100 que están en el espacio no importa mucho pero la comprensión de que la tierra deja de ser completa y se convierte sólo en una parte de este universo cambia normalmente la imagen del mundo eeuu hace esto debido a la necesidad de un cambio ontológico en las personas cambia la metodología y también la ideología de su parte de la humanidad y por primera vez tenemos la posibilidad de cambiar y no ser sólo a civilización planetaria sino intergaláctica el problema es este cualquier cultura que vive en el tiempo lineal y nosotros vivimos en el tiempo leal o se desarrolla y va más allá de los límites fronteras o deja desarrollarse y entre la ciclicidad incluso en este sentido necesitamos cosmos y si hablamos de sentido aplicado de la exploración espacial entonces por ejemplo la geología no puede ser una ciencia normal hasta que tengamos una comparación con otros planetas estamos trabajando con un objetivo común objeto común pero no podemos sacar conclusiones basados en él la base de toda la ciencia geológica son las placas litosféricas o tectónicas no entonces la pregunta otros planetas también tiene placa tectónica hoy sólo una característica del planeta tierra sí que por lo tanto ya para terminar el cosmos es importante para nosotros como la única oportunidad para la reflexión planetaria entonces estamos realmente hablando de un nuevo paso en el desarrollo civilizatorio muchísimas gracias y hablan de soberanía de rebeldía de ideología de democracia no me importa qué partido representa el presidente sino quién lo financia nada cambia si no cae su líder son la raza y nosotros gentiles desde el origen de los tiempos estamos estamos ¡Gracias!